Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este laboratorio podcast de Telemedellín, un espacio para las conversaciones, para conocerlos a ustedes, sus historias, un espacio para la transferencia de conocimientos y quisimos invitar hoy a Henkel, es una multinacional con más de 145 años de trayectoria en el mundo. Vamos a invitar por acá a Yurani Zuluaga, gerente de mercadeo para la región andina y también a Gabriel Laverde, gerente de ventas para la región andina. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este espacio, ¿cómo están? Susana, ¿cómo estás? Hola Susana, muchas gracias por haberlos invitado hoy a compartir con ustedes el laboratorio podcast. Bueno, este es un espacio nuevo en Telemedellín y quisimos invitarlos a ustedes a partir de la participación que tuvieron en Expo Camacol, nosotros también estuvimos ahí presentes. Telemedellín está presente en todos los espacios y eventos de ciudad precisamente porque queremos conocer quiénes están llegando a nuestra ciudad a invertir, a innovar y hoy queremos hablar con ustedes de un tema muy importante y es la sostenibilidad en la industria de la construcción, de la remodelación. Por eso quiero empezar para que me cuenten un poco de qué hacen ustedes en ese sentido por la industria aquí en Colombia. ¿Qué quieres arrancar con la sostenibilidad? No, maravilloso. Nosotros también estamos con todo el mundo de la sostenibilidad entrando ahorita en Colombia. Henkel ya lo tiene muy fuerte dentro de sus venas, digamos que estamos con todo el tema que queremos resaltar por eso. Queremos empezar en todos los países donde tenemos presencia, ser fuertes en eso porque creo que es importante para todos, no solamente para el planeta sino para nuestros hijos y futuras generaciones. Estamos trabajando no solamente desde nuestras fórmulas, nuestros empaques, sino lo que estamos haciendo día a día. Por ejemplo, en Camacol tuvimos un stand donde era 100% reciclable, reutilizable, donde dábamos materiales que la gente podría volver a reutilizar. Entonces, por ejemplo, la botellita de agua era de vidrio, el moque era de metal, donde todo el material POP que trabajamos es con pinturas de origen vegetal. ¿Por qué? Porque necesitamos no solamente tener una fórmula, un empaque, sino tener un concepto detrás, porque no es con una cosa que lo hacemos, sino con todo. Entonces, sí tenemos muchos productos que estuvimos lanzando en Expo Camacol, donde ese era nuestro fuerte, donde empezamos a presentar esos detalles. Hablemos un poco de las líneas de negocio de Henkel, porque veo que mencionas varios productos. Cuéntenos un poquito, empapémonos de lo que hacen ustedes en la industria de la construcción y la remodelación en Colombia. Vale, Susana, si quieres te amplio un poquito más el espectro. Henkel, como lo mencionabas, ahorita es una compañía de más de 145 años en el mercado, estamos presentes en dos líneas de negocio principalmente. Una es la parte Consumer Brands, donde tenemos todas las marcas de belleza, donde tenemos marcas como Conceal, Schwarzco, Figura, Balance, y es un negocio muy focalizado, muy fuerte en Colombia. Y después tenemos otro mundo de negocios que es completamente distinto, que es la parte de adhesivos, como bien lo mencionas. Y en el mundo de adhesivos tenemos adhesivos industriales, donde vamos hacia industrias, por ejemplo, las tapas de la gaseosa, los distintos papeles que se pegan unos a otros para poder hacer empaques de alimentos. Llegamos inclusive con adhesivos a estar en la Sagrada Familia. Ahorita en España ya cerrando el ciclo de construcción de la Sagrada Familia. Y ya después bajamos al mundo de adhesivos de consumo, que es la categoría que nosotros manejamos acá en Colombia. Y dentro de adhesivos de consumo tenemos varios mundos principales. Uno, adhesivos instantáneos, Superbonder, una marca líder en el mercado colombiano, hace más de 45 años presentes como tal en todos los hogares de los colombianos. Es muy chistoso porque uno ve muchas personas que guardan el Superbonder, el instantáneo, en la nevera. Entonces estamos presentes hasta en la nevera de todos los colombianos. Después tenemos el mundo de los selladores, los selladores para sellar ventanas, para sellar grietas, donde tenemos aplicación de sellos en distintos usos en los hogares. Y ahí llegamos tanto al consumidor final como al maestro. El maestro es nuestro gran cliente potencial para ese segmento. Después tenemos los adhesivos de montaje. Adhesivos de montaje con la línea que nosotros fuimos los pioneros en el mundo en lanzarla, que es no más clavos. Precisamente como su palabra lo dice, el uso es muy claro y muy enfocado. No usemos más clavos para dañar las paledes, para taladrar por ejemplo un baño cuando vamos a poner un accesorio, sino pongamos un adhesivo donde pegamos el accesorio y lo pegamos de manera instantánea en la pared. Y por último, la cuarta categoría, antes del lanzamiento que tuvimos en la feria, que es TANJIT, que es soldadura para tubería de PVC. En palabras, poder pegar un tubo con otro y hacer todas las conexiones hidrosanitarias en los hogares, en las grandes obras. Y en ambas líneas de negocio entonces están innovando con sostenibilidad. Sí, sí. Tanto en, por ejemplo, todo el tema de Consumer Brands, que era lo que hablaba de todo el tema de cuidado capilar y demás, también ya digamos que muchos tubos son reciclables, los empaques, no solamente el tubo del tinte, sino también el cartón, todo eso ya lo estamos trabajando, las botellas de los champús también. Por eso te decía, es un todo que tenemos en Henkel, lo estamos trabajando como un todo, no desde la línea de adhesivos, sino un todo para el mercado mundial. ¿Desde hace cuánto se vienen preocupando por eso? ¿Por qué los productos sean reciclables? ¿Por qué respeten y cuiden el medio ambiente? Yo creo que esto es un tema que se trabaja desde hace muchos años, yo creo que Henkel lo viene trabajando más o menos hace diez años, pero toca paso a paso, ¿no? Porque también toca ir innovando de, oiga, ¿en qué momento el plástico que uno le ponía acá lo podemos encontrar reciclable? Pues porque nosotros no producimos el plástico ni el que es reciclable. Entonces yo he empezado a buscar esos partners que nos ayuden justamente a encontrar esas soluciones. Pero sí es, todos los días hay un nuevo proyecto para algo que tenemos, volverlos sustentables, todos los días, o sea, y vamos a volvernos 100% sustentables. ¿Ustedes tienen gente que se dedica a eso? Sí, tenemos un área encargada en eso en Alemania, que es solamente para el trabajo de sostenibilidad. Bueno, y Colombia, ¿cómo está ahí en ese tema de innovación? ¿Cómo ve la industria colombiana? También le apostamos a todo ese tema. Claro que sí. A nivel inclusive de proyectos constructivos, con todo el tema de puntos y demás, en Colombia ya se volvió un must, o sea, no es una cosa que uno quisiera tener, sino es una cosa que uno debe tener. Y el otro día que tenemos una conferencia en España que nos hablaban de sostenibilidad, tenemos un invitado especial que nos decía, oiga, lastimosamente los consumidores finales, que deben ser los más interesados en el tema sostenible, muchas veces le dejan a los gobiernos y a las empresas el tema de sostenibilidad. Oiga, yo en mi casa simplemente separo plásticos, separo comidas, entrego y ya con eso soy sostenible. Pero muchas veces no pensamos en cuántas veces los productos los podemos reutilizar, no pensamos cuántas botellas de agua compramos en el día y simplemente tomo y como las estoy botando en el sitio de los plásticos ya soy sostenible. Y le pasamos esa responsabilidad a los gobiernos. Es el gobierno el encargado de poner unas medidas sostenibles para que las compañías hagan procesos sostenibles y con eso yo pueda comprar productos sustentables. Entonces, en Genki somos fieles creyentes que nosotros como industriales somos los que tenemos que liderar el tema de sostenibilidad, entendiendo que esto tiene un costo. Y hoy los consumidores muy probablemente no están dispuestos a pagarlos. Cuando tienes dos productos y te dicen, oiga, este no es sustentable y este es sustentable pero vale el doble, tú dices, no, yo me voy por el más económico porque seguramente puedo suplir mi necesidad puntual que tengo. Entonces, nosotros hoy somos los abanderados y que creemos firmemente en que todos los procesos los debemos hacer sustentables y desde cosas mínimas como decir, oiga, tengamos producciones regionales, no traigamos todo un solo abastecimiento porque vamos a tener más recorrido de buques generando mayor consumo de carbono a nivel de transportes logísticos y con eso creemos nosotros fielmente que así nosotros tengamos que reducir nuestras rentabilidades para poder generar menos inversiones a futuro, sabemos que somos los que tenemos que invertir para poder llevar productos sustentables al consumidor final como tal. Eso quería preguntarles yo, o sea, ¿cómo lo recibe el consumidor final y la industria? Pues todo este contexto, o sea, todos están aportando ese granito de arena pero me dicen ustedes que son la responsabilidad, es la responsabilidad del gobierno y ustedes como empresarios los que hacen ese esfuerzo precisamente. ¿Cómo hacen o cómo trabajan ustedes para cambiar un poco el chip, por ejemplo, desde el área de mercadeo? La idea en el consumidor final de que también es responsable y aportar a ese tema y cuidar el medio ambiente desde la compra de un shampoo, de un jabón. Mira, yo creo que el simple hecho de poner la conciencia y explicarle el beneficio que tiene ayuda mucho porque muchas veces tú llegas a un supermercado o llegas a una tienda a comprar un producto y solamente te dicen empaque reciclable pero no entiendes qué está pasando detrás. Pero por ejemplo, si compras, no sé, un superbonder y te explicamos el beneficio que hay para tu hijo, el beneficio que hay para ti, el cómo puedes recuperar, no sé, el jarrón que era de tu abuelita, que te encantaba que tu hijo te lo rompió jugando fútbol y lo puedes darle una segunda oportunidad otra vez a ese jarrón, al portarretratos, al pocillo, creo que eso es lo que más nos va a ayudar, es empezar a enseñar a la gente el beneficio que hay detrás, no solamente para el planeta y lo que se viene a futuro, sino también en el momento, que creo que es lo más importante, el que ellos en el momento entiendan cómo pueden empezar a ayudar al medio ambiente pero también tienen su beneficio. Pero ahí ustedes tienen un punto ganado, yo creo, porque ahora está en auge todo este tema de recuperar esas cosas que tienen un valor sentimental, cierto, de hacerlo con nuestras propias manos, ustedes también le apuntan a todo eso. Sí, tanto que nuestra campaña del Octavio es darle una segunda oportunidad a las cosas, es justamente eso, es queremos disminuir, tanto que enseñamos a hacer cosas, por ejemplo, tuvimos un taller hace poco donde enseñamos a los tenis ya feitos, dañados, con Super Bonder Flex Gel, que es el flexible, que justamente es el que nos sirve para los tenis, los puedes decorar, les puedes poner tachecitos, escarcha, todo con Super Bonder, no se te va a caer por el agua ni nada porque justamente Super Bonder lo aguanta, la chaqueta que se te rompió le puedes poner un parchecito con Super Bonder y la puedes recuperar y darle un loop diferente, entonces sí, justamente estamos trabajando en todo eso. Susana, mira, te comparto también un tema post-pandemia, cuando llega la pandemia que todo el mundo te va a quedarse en la casa, la gente que hizo, invertir en el hogar y ahí no podían llamar al maestro para que le viniera a hacer una obra, entonces a la gente que le tocó, un poquito como el pensamiento de los norteamericanos y eso, oiga, yo también puedo hacer cosas, los norteamericanos están dados por el alto costo de la mano de obra hacer ellos sus propias cosas, eso nos pasó acá en Colombia, entonces categorías como los adhesivos de montaje, ahorita vamos disparados precisamente porque la gente dijo, oiga, yo puedo pegar un cuadro, yo puedo pegar un espejo, hay mucha gente que le da miedo taladrar porque puede que el taladro salga volando, entonces ahorita ya la gente dijo, oiga, yo lo puedo hacer y puedo crear espacios en mi casa distintos. Por ejemplo, ahorita está disparado el tema de paneles de PVC para decorar las paredes, entonces mucha gente decora los paneles detrás de las camas, las salas y todo eso lo hacemos con los adhesivos de montaje. Sí, ahora que mencionas el tema de la pandemia, todo ese tema del bricolage o el bricolay que lo llamamos aquí, la gente, exacto, como un hobby, yo misma lo hago, yo misma decoro y ahí entran ustedes también a jugar con todo ese tema de los adhesivos, ¿cierto? Así es. Bueno, y no dejemos de lado con el lanzamiento de los proyectos y las apuestas que ustedes tienen en sostenibilidad, algo que ustedes también, una iniciativa que tienen ustedes y es la siembra de árboles, todos esos lanzamientos van acompañados de la formación de bosques, cuéntenos un poquito también sobre eso. Sí, digamos que la marca Patex, que es la que va a trabajar todo este proyecto, tenemos tres categorías, la de montaje que hablaba Gabriel de No Más Clavos, PBA y Contacto, que son los nuevos lanzamientos, para tú poder usar estos productos, muchas veces vas a necesitar usar madera, aunque no promovemos el uso de la madera, pero sí o sí necesitas muchas veces la madera para usar estos productos. Entonces queremos devolverle un pedacito de arena al planeta y es, vamos a estar en la siembra de árboles por cada vez que nosotros vendamos productos Patex, vamos a estar sembrando. Vamos a iniciar en Cundinamarca, la idea es hacerlo a nivel nacional, vamos a empezar a tener medición de huella de carbono, es decir, cada vez que transportamos Patex, cómo estamos devolviéndolo con la medición y eso también lo queremos compartir con nuestros clientes, porque creo que ellos van a ser parte de este gran proyecto. Bueno y cómo se pueden vincular a esas iniciativas, cómo lo van a dar a conocer ustedes. Nosotros lo vamos a trabajar inicialmente con los distribuidores, que nosotros trabajamos porque nosotros no lo vamos a hacer es, no sé, tú llegaste y compraste un Patex y dices listo, estoy sembrando un árbol. Si tú quieres ir, escribes a la línea de Henkel y puedes asistir a la siembra de árboles sin ningún costo, nada, solamente llegas donde es y puedes ingresar. Pero ¿por qué lo hacemos con los distribuidores? Porque es las ventas que haga Henkel, no lo estamos atando a nada de, es que si esa persona fue y le compró y él no reportó o no, porque realmente es una iniciativa muy bonita y queremos poderla hacer, pero puede asistir cualquier persona que quiera acompañarnos a la siembra de árboles, solamente nos escribe, nos manda un correo y puede llegar. ¿Por qué para ustedes es importante hacer eso, visibilizarlo? Porque es algo que va al mundo, ¿no? O sea, necesitamos, por ejemplo, Bogotá. Ahorita con todo lo que estamos viviendo en Bogotá de no, que se está bajando el agua, entonces tenemos que un día nos quitan el agua cada 15 días, los racionamientos, exacto. Nosotros vamos a hacer siembra al lado de nacimientos de agua, entonces queremos que la gente empiece a ver que hay marcas que quieren apoyar justamente eso, que queremos cambiar el mundo. España también tiene un tema de agua terrible, entonces es como, tanto que la iniciativa nace de nosotros y se va a replicar en Latinoamérica, ya lo va a replicar Brasil, Chile y México, que también tenemos presencia. ¿Por qué? Porque la iniciativa la queremos ver a nivel global, entonces sí, para nosotros es muy importante, no queremos hacer una campaña que digan, uy, gente, ¿qué le está haciendo todo eso? ¿Por qué quiere ser visible? No, queremos que digan realmente una compañía que le importa el planeta y quiera hacer algo diferente. Entonces esto lo replican en todas sus filiales, en el mundo. En este momento Latinoamérica. Vamos a iniciar con Latinoamérica. Esas son las cosas importantes de una compañía global. Inclusive ahorita que hablabas de bricolaje, en España se inició un proyecto donde tenemos centros de bricolaje para atención al consumidor final. Y ahí eso en que se volvió es, oiga, ¿qué puede hacer con todos nuestros productos? Desde un carrito de juego para un niñito chiquito, hasta ya estantes, hasta hacer ya camas, como tal, la cama del perro, por ejemplo, Yura aquí en Esparática tiene tres perros. Y todo eso comenzó con un proyecto que estábamos arrancando simplemente con un piloto como tal en España, en Barcelona. Posteriormente, ¿qué fue lo que pasó de ahí? Se comenzó a volver como el sitio de tomar café de muchas señoras, de muchos señores, de muchos pensionados que dicen, oiga, yo quiero ser útil todavía, quiero crear cosas. Entonces ya se volvieron que las personas pagan una mensualidad y van a tomar clases allá. Entonces, a nivel de ese punto vamos. ¿Por qué te digo eso? Porque todas las acciones que arrancan en un país, las retomamos en todos los otros países, para eso es una globalización de una compañía global que podemos aprender en un país y replicar en los otros. O sea, como una escuela, prácticamente un espacio de aprendizaje. Así es. ¿Y eso lo tienen en varios países también? Arrancamos en España ahorita, estamos en Barcelona, ya llevamos un año con el proyecto y ya se está arrancando a hacer en otras ciudades de España como tal. ¿Y en Colombia qué? Posterior, ¿cómo lo ven? Llegaremos, iremos avanzando. Inicialmente cuando arrancan los proyectos, muchas veces arranca en regional. Así como el de los bosques que te comenzaba, Yura, arrancamos en Colombia, lo hacemos en Latinoamérica, este arranca en España y se hace en Europa. Y posteriormente ya va creciendo en las otras regiones. Ustedes me hacen acordar de un espacio que había en televisión hace muchos años donde enseñaban a hacer cosas por uno mismo, a utilizar esos productos, la madera, cómo cortarla, cómo pegarla, cómo hacer un espacio bonito. A todo eso le apuestan ustedes también a involucrar a ese consumidor final, o sea, lo que puede crear con sus productos. Es que eso es lo bonito de las marcas de nosotros, ¿no? Que podemos llegar a una persona común y corriente como a un maestro de obra con una especialidad, ¿no? Porque podemos saltar desde el super bonder que le sirve al maestro para pegar la llana que se le rompió o a la ama de casa para recuperar el florero que se le rompió. Entonces, sí, podemos llegar completamente. Entonces, lo bonito de las marcas de nosotros es que realmente abarcamos todos los segmentos. Han mencionado varias veces el super bonder. ¿Ese es como el producto estrella de Henkel? Es el producto. O uno de esos. Es uno de los productos más conocidos en Colombia. Así que, siendo muchas veces un genérico para nombrarlo. Acá doy la cuñita a Ecuador y también es muy fuerte con super bonder, o sea, fuertísimo. Y sí, sí es una cosa, sobre todo porque es que con super bonder arrancó la campaña de darle una segunda oportunidad a las cosas, ¿no? Porque con eso puedes pegar multimateriales, vidrios, papeles, cartón, o sea, lo que quieras. Entonces, eso hace que puedas realmente reparar todo lo que quieras. Ok, ese es el uso del super bonder. Muy interesante. Bueno, volvamos a Expo Camacol. Cuéntenos un poco ustedes qué vieron, qué les llamó la atención de lo que pasó en esta feria. Mira, acá hay un tema de reactivación del sector muy fuerte. Vimos una feria que en años anteriores no tenía tantos participantes. Este año estábamos desde el primer pabellón llenos de stands. Y no solamente clientes nacionales, sino clientes internacionales. Estuvimos acá con clientes nuestros de Ecuador, de Venezuela, de Panamá. Realmente vimos el sector muy dinámico apostando al crecimiento, apostando a la innovación, apostando a la diferenciación. O sea, realmente la feria para nosotros siempre hemos participado porque creemos que es el recinto, el lugar especial para mostrar toda la innovación de lo que traemos al futuro. Y realmente este año cumplimos la expectativa. Bueno, ¿y qué se quieren llevar ustedes? ¿Qué es lo más importante que creen que se pudieron llevar de la feria, de esta feria este año? Bueno, ¿qué es lo que más les llamó la atención de Expo Camacol 2024? Yo creo la intención de buscar un poquito el tema de sostenibilidad también de los consumidores. Si bien era la bandera nuestra también Expo Camacol, logramos que los consumidores entendieran, lo interiorizaran y le apostaran. Muchas veces hay productos sostenibles que no vas a tener el mismo precio, puedes tener un poquito, un punto de precio más alto, pero sin embargo ya los clientes y los consumidores están entendiendo que necesitan ser sostenibles. Y necesitamos crear esa conciencia en toda la cadena de valor. Muchas veces jalamos al consumidor para que él lo pida, pero también necesitamos que las ferreterías, que las droguerías, que los supermercados, todos acompañen. Y hoy en día creo que todos están alineados en el concepto de sostenibilidad. Al igual muchos están, ¿no? Uno pasaba recorriendo la feria y creo que hay muchas marcas que también empezaron ya a aportar ese granito en sostenibilidad. No veía también mucha participación de plantas dentro de los están. Entonces uno dice, oiga, realmente la gente le está empezando a apostar. Y eso es chévere porque es encontrar a un grupo o a un sector, que son todos los que estuvimos en Expo Camacol, interesados justamente en aportarle eso al planeta. Y que vieron de empresas paisas. Los paisas son muy inventivos buscando soluciones diferentes, ¿no? Y también apostándole a ese tema de sostenibilidad. Sí, no, digamos que al detalle como que yo te diga, vi tal marca o tal otra. No, vi, me sorprendió mucho el tema de conceptos como para baños con temas ecológicos. Me sorprendió mucho. Tema de muros, lo están manejando muchísimo, sobre todo cuando uno ve el tema de un muro, uno dice, no, y si es reciclable. Yo trabajé muchos años, los dos trabajamos muchos años con temas para muros. Entonces uno dice, ¿cómo hacen para que lo entren al baño y que la humedad no lo dañe? Entonces sí, realmente están innovando muchísimo. O sea, uno quedaba sorprendido con muchísimas cosas. O sea, el mercado está virando hacia allá, hacia tener sostenibilidad en todos los espacios, en todos los productos. ¿Cómo ven ustedes, no sé, la proyección a futuro en la industria de la construcción, de la remodelación? ¿Vamos todos para allá? ¿Se puede tardar? ¿Vamos despacio? ¿Cómo lo ven? Yo creo que vamos a pasos rápidos y en dos lados. Uno, en obra nueva, todos los constructores buscan obras LEED, que sean obras certificadas para ganar puntos. Y eso lo hacen es porque efectivamente el consumidor final lo está viendo, lo está pidiendo y lo está pagando. Y por otro lado, en el mundo de la remodelación, yo soy un convencido, y te lo digo a nivel personal, yo tengo tres hijos. Entonces lo que hablamos de los juguetes que se dañan, uno antes un juguete se dañaba, se botaba, y papá, mamá, comprimo un juguete nuevo. Hoy en día, por ejemplo, mis hijos se dañan un juguete, es papá, super bonder, papá, super bonder, y es de chiquiticos. Entonces yo creo un poquito que todos los consumidores hacia allá van. Cada vez las nuevas generaciones nos lo van exigiendo más. Las nuevas generaciones, su bandera es, yo soy verde, o sea, yo quiero productos verdes, yo quiero reciclaje, saben de economía circular, saben de reciclaje, cosa que muy probablemente cuando nos éramos pequeños, eso no se veía. Yo nunca había mis papás a hablar de sostenibilidad, de reciclaje, no sabía nada. Todavía aparezca caneca. Hoy en día yo creo que el consumidor sí ha cambiado mucho y las nuevas generaciones nos lo demandan. Entonces nosotros en las empresas tenemos que trabajar para esas nuevas generaciones, para dejar el legado del mañana. No, iba a comentar, es muy importante trabajar en los hijos, lo que decía Gabriel, ¿no? Él ya le metió en el chip a sus hijos el tema de se puede recuperar, no se tiene que votar, lo podemos arreglar. Yo tengo una hija y mi hija es como muy, mami, ¿podemos cambiar el sello del lavamanos? O sea, cuando uno cree que a una niña uno le va a salir con eso y yo creo que viene justamente de uno, ¿no? Y es, oiga, ¿cómo les enseñamos a ellos que realmente hay un mundo detrás que puedes recuperar, crear, ser completamente disruptivo? O sea, un adolescente trabajar con un Patex a crear sus propios ambientes, hasta los universitarios, los que estudian arquitectura, diseño de interiores, pueden trabajar con nuestras marcas porque también lo permite. Entonces por eso te decía, es como un mundo que necesitamos darle un giro a todos y yo creo que la remodelación propia en manos de uno todos los días va a venir creciendo. Es muy fuerte en Europa, es muy fuerte en Estados Unidos y creo que todos los días va a seguir siendo muy fuerte acá. Y es que ustedes tocan unos puntos muy importantes porque cuando uno piensa en remodelación, o sea, yo me imagino como, bueno, tumbamos esto y lo volvemos a hacer, pero no, ustedes están hablando del detalle, de yo mismo lo, o sea, lo rediseño, yo mismo lo reconstruyo, o sea, es un concepto muy diferente, ¿no? No, y cuando algo se te daña que uno dice, ay, qué maravilla pude, entonces es increíble, pero justamente es eso, es cómo le cambiamos el chip a la gente, ¿no? Y cómo desde las marcas podemos comunicar que realmente se puede hacer eso. Creo que, bienvenida al mundo de nosotros, puedes conocer Pates y Loctay, que son las dos marcas con las que trabajamos, justamente el que lo pueda trabajar el consumidor final. Las otras dos sí son un poquito más especializadas, pero sí, creo que cuando uno ya lo descubre, uno dice, oh, ¿por qué no lo había conocido antes? Sí, sí, exacto. Yo creo, Susana, que tú dices una cosa muy importante y es, muchas veces uno tiene mucho miedo a hacer cosas nuevas. Sí, uno dice, no, yo para eso no sirve, yo qué me voy a poner a arreglar eso, pero puede que sí, o sea, y lo que tú dices es que cuando uno lo logra, dice, ay, es que yo fui capaz de reconstruir él. Y, ¿y quieres más? Sí, claro. Yo ya cuando te veo la primera vez, oiga, lo dice, entre yo y familia y todo mundo lo ve y dice, oiga, ¿no es usted? ¿de verdad lo hizo usted? Sí, yo le dije, entonces quiero más, quiero hacer más y cada vez le invierte más al hogar, porque con cosas muy sencillas, con costos económicos puede realmente transformar el hogar. O saben también que la idea de que eso solo lo hacen los hombres, y no, o sea, las mujeres también podemos, los niños también pueden, o sea, ustedes dan una alternativa, ¿no? Como a la reconstrucción, a la remodelación. Bueno, ahora hablando de los niños que ustedes mencionaban, los hijos de ustedes están ya pues con el chip de, no, yo lo puedo arreglar, yo lo puedo pegar. ¿En esas escuelas, en esos espacios también tienen niños o han considerado, en esos espacios que mencionan en España, la participación de los minores? Te lo pongo así, en las vacaciones, en el verano que es muy fuerte en España, en julio y agosto, se hacen cursos para niños. Donde los papás dicen, oiga, yo tengo que trabajar, entonces estoy en el despacho, ¿qué hago? Entonces, llévelo a Henkel, en el centro de bricolaje, y realmente se vuelve un sitio muy interesante, inclusive para todas las edades. No solamente para los niños, no solamente para los mayores, sino para muchas empresas. Muchas empresas quieren hacer actividades, por ejemplo, de marca, entonces eso, oiga, venga, creemos con madera la marca, creemos el logo, y que cada uno se lo lleva después a su oficina. Es un mundo de creación. Sí, y las personas mayores, que también lo mencionabas ahorita, Gabriel, que también están muy involucradas en ese mundo. Totalmente. Henkel tiene una línea de negocio a nivel global, que esperamos algún día tenerlo en Colombia, y es todo el tema del pegante blanco para los colegios, la barrita adhesiva para los colegios, y con eso se puede crear que el slime, que con la escarchita y todo eso. Entonces, obviamente, participamos también con niños, y los podemos involucrar. Entonces, sí, Henkel trabaja todos los segmentos, y creo que eso es lo maravilloso del mundo de los adhesivos para nosotros. Bueno, y ahora también mencionaban el tema de las universidades, los estudiantes de diseño, arquitectura, también pueden tener en cuenta todos esos productos para lo que están haciendo. ¿Cómo llegan también ustedes a esa población joven? ¿Qué van a hacer los que van a salir al mercado laboral? ¿Y qué pueden tener en cuenta esas ideas diferentes y aportar a la industria de una manera diferente? Mira, nosotros tenemos espacios de formación, tenemos una persona con una vasta experiencia en el sector, y lo que hacemos es, precisamente, de la mano de nuestros distribuidores a nivel nacional, convocar todos los estudiantes y los llamamos a formaciones especializadas de nuestros productos. Y no es una formación teórica, que muchas veces uno se confunde, oiga, como son universitarios, como están estudiando en el SENA, entonces es más teórico, acá es práctico, acá es venga, construyamos, venga, aplicamos. Evidentemente, damos la teoría, pero focalizamos en el acero. Bueno, para los que apenas se están conectando a este laboratorio podcast de Telemedellín, a este espacio, contémosle nuevamente, entonces, un poco de lo que hace Henkel, pero sobre todo de esos productos nuevos que ustedes vinieron a lanzar aquí, esta vez en Medellín, en Expo Camacol, cuéntenos un poquito. Hola a todos los que están ingresando. Mira, en Expo Camacol nosotros lanzamos categorías nuevas, si lo hablamos técnicamente decimos PBA y contacto, pero básicamente son productos que te sirven para el uso de la madera, ¿no? El poderle dar brillo a la madera, entonces hiciste el acabado, ya no tienes que comprar como una laca o algo, se le puede dar el brillo con el adhesivo de nosotros, puedes crear con el adhesivo de nosotros, unir dos maderas, hacer cosas nuevas, puedes pegar, por ejemplo, caucho contra madera, puedes pegar fórmica contra madera, puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, en epóxicos, también tenemos, estamos lanzando una masilla que tiene 30 minutos de moldeabilidad. ¿Qué son los epóxicos? Epóxicos son, en este caso son un producto que tienes que usar dos componentes para que hagan reacción, para que se vuelvan duros. Entonces vamos a presentar uno que tú puedes hacer una artesanía, porque tienes 30 minutos para moldearlo y te va a quedar completamente duro, pero ya no tienes que ir a comprar, digamos que todos los materiales adicionales de artesanía y funciona. Por ejemplo, se te rompe una maceta de la casa. Con el epóxico amasas la masilla, usas la, pues formas otra vez la maceta, la puedes lijar y volver a pintar. ¿Y te quedó como nueva? ¿O sea, como una masilla parecida? Como una plastilina, por llamarlo así. ¿Pero se endurece? ¿Para decir? ¿A decir? Ah, ok. O sea, para llamar, para rellenar, para adherir dos partes. La puedes pintar, lijar, lo que quieras, entonces rearmas otra vez las cosas. Entonces, eso fue mucho el concepto que trabajamos en Expo Camacol, es darle la segunda oportunidad a las cosas a través de los productos que estábamos lanzando. ¿Y ya están aquí disponibles en Colombia? Sí, ya están disponibles en Medellín. En Medellín, sí. Ya tenemos unos, otros nos van a estar llegando más o menos en mes y medio, ya vienen en el barco, estamos esperando que parqueen y se nos descargue, pero sí, ya se pueden encontrar en Colombia. Ok, y el Patex, que lo has mencionado también antes. Ay, es que Patex es un producto maravilloso. Patex, como dijo Gabriela al principio, nosotros fuimos pioneros de la categoría de montaje, porque lo llamamos montaje, porque son productos que te sirven para montar cosas. Entonces, pegar el cuadro, pegar el espejo del baño, pegar los accesorios, el toallero y lo que necesites, entonces te permite, pero nosotros somos productos, por ejemplo, que puedes pegar algo súper liviano, hasta 350 kilos por metro cuadrado, con este simple abensivo. ¿Y cómo aguanta tanto peso? Tecnología. O sea, se pega directamente en la pared. En el producto, lo pegas y lo instalas en la pared, pero por ejemplo, una de las pruebas que nosotros realizamos en Expo Camarcol era, dentro de una pecera, poníamos un ladrillo, le echamos el producto dentro de la pecera, le ponemos otro ladrillo y ya no lo puedes despegar. Lo puedes moldear, pero ya no se te despega, ni se te va a escurrir, ni nada, porque justamente eso es lo que hacen los productos de nosotros. Y esas pruebas inclusive las hacemos en el mar, o sea, con alta salinidad, ponemos tres ladrillos y de forma instantánea, no tenemos que esperar 24 horas para que suba todo el tiempo el curado, si no se pegan los tres ladrillos, ahí no se levantan. ¿Y ese producto es nuevo o es un relanzamiento, o sea, una mejora en el producto? No es que sea nuevo, nosotros tenemos bajo la línea de No Más Clavos cuatro referencias, No Más Clavos Fuerte y Fácil, One for All, Crystal, que es para pegar vidrio contra vidrio porque es transparente, y Hightech, que es el de mayor performance. Los cuatro están ya disponibles en Colombia realmente desde hace un tiempo, pero cada uno maneja una especialidad donde se complementan entre ellos, entonces si no son nuevos, no es que lo estemos remejorando, sino que existen cuatro formulaciones diferentes. Ah, bueno, no, pero súper interesante, y para los que nos están viendo, sobre todo para esas personas, yo creo, por ejemplo, con el ejemplo que nos ponías de la maceta, las personas que se interesan por hacerlo en casa, por hacerlos ellos mismos, es una muy buena noticia de que ya están estos productos nuevos en el país y que están haciendo un aporte al medio ambiente. Bueno, vamos a despedirnos ya con un mensaje final para esos que nos ven y también para los diferentes actores de la industria, para que ellos también aporten a la sostenibilidad en el mundo. Bueno, Susana, muchas gracias, primero por la invitación a este espacio, a todos los que nos acompañaron hoy viéndonos, yo creo que nosotros tenemos que pensar en el mañana y no solo en el hoy, y es un poquito el tema de sostenibilidad, pensemos en el mañana, pensemos en arreglar las cosas, no pensemos en votar, pensemos en que podemos arreglar lo que tenemos hoy, y no solamente los niños, sino los adultos, pensemos un poquito en el bien de mañana, pensemos en nuestros hijos y en las futuras generaciones, creo que eso es lo clave que tenemos que tener nosotros pensando desde consumidores, dejemos que los gobiernos hagan su tarea, dejemos que las empresas hagan su tarea, pero nosotros como consumidores finales hagamos la nuestra también. Y crear conciencia, enseñarle a nuestros hijos, a la vecina, al amigo, por ejemplo, como hoy te estamos enseñando a ti que existen productos sustentables, que puedes recuperar cosas de tu casa, hay que apostarle, hay que apostarle y sobre todo crear la conciencia. Lo voy a tener en cuenta, esos productos de los que me hablaron hoy. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy. Bueno, y a ustedes, gracias por acompañarnos también en este nuevo espacio de Telemedellín, Laboratorio Podcast. Estuvimos con Yurani Zuluaga y Gabriela Verde de Genkel, una de las empresas que participó en Expo Camacol 2024. Con este mensaje entonces llegamos al final. Gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.